Y está en línea de teléfono el Ministro de Salud de la Nación, Daniel Goyán. Perdón, Ministro de Salud, lo ascendí, Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está, doctor? Reinaldo 7K se lo saluda en radio con voz. ¿Qué tal, Reinaldo? Sí, por favor, no. No me... 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 No, la verdad que no, ¿no? Debe ser el lugar más difícil para un funcionario en este momento estar a cargo de la salud en cualquier área de la Argentina, ¿no? Desde un municipio de la Nación, cada uno con... me imagino que en la enorme preocupación que están siguiendo ustedes todo esto, y por acá va la primera consideración. ¿Están pidiendo ustedes medidas más restrictivas, doctor? Mire, nosotros hemos estado la semana pasada reunidos con todos los prestadores privados de obra social, obviamente municipales, provinciales, con los gremios. Hicimos una reunión la semana pasada, evaluamos minuciosamente cómo viene la situación desde el sector prestador de salud. Entendemos, entendemos obviamente que la gestión de una pandemia tiene otras dimensiones, que son políticas, económicas, sociales, claramente hay que tenerlas en cuenta. Ahora, nosotros hablamos desde lo que vemos que pasa en nuestros centros de salud, y es extremadamente preocupante, y me parece que hace falta transmitirlo en una forma muy clara, porque ayuda a que la gente tome conciencia. Yo no sé si la gente que tiene cobertura de medicina preparada hoy tiene noción que sus efectores, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad autónoma de Buenos Aires, tal cual... Lo están expresando sus propios principales referentes, están ya al 93, 95, 100%, con lo cual ese sector está particularmente muy fuertemente ya tensionado, saturado. Después tenemos un sector prestador privado en la provincia de Buenos Aires, que son pequeñas o medianas, empresas, sanatorios, clínicas. Ese sector aún no está tan apretado como el anterior, tiene una ocupación de camas de terapia de un 60% aproximadamente en estos momentos, y subiendo, diría que ya estamos por el 61, y en el público de la provincia estamos en un nivel similar al que estábamos en el pico del año pasado cuando más casos de inflamación tuvimos, casi llegando al 72%. Esa es la realidad, a eso es lo que transmitimos, y a la velocidad que viene se nos pueden terminar las camas. Y entonces, doctor, porque está bien, está claro, la explosión de la pandemia está a full, hoy el doctor Tartariano decía que estamos en el peor momento, ahora, ¿qué se hace desde el Estado? Bueno, se tomaron ya una serie de medidas, vamos a ver cómo van impactando, y en el devenir de esta evaluación, de evaluación de cómo evolucionan los indicadores esta semana, yo calculo que nada, lo hemos dicho siempre, nada está grabado en piedra, con una crisis tan dinámica, por ahí algunas cosas, e incluso el decreto presidencial, interpreto que da esa potestad a las provincias, incluso de, si hace falta, ajustar algunas cuestiones. De hecho, nosotros, este fin de semana, en la provincia de Buenos Aires, municipios que entraron en un crecimiento muy grande, muy, muy grande, los mismos intendentes ya han tomado medidas de restricción, y se la comunicaron a nuestro jefe de gabinete, que estamos en permanente comunicación, y el martes se van a oficializar, pero ya se están aplicando. Es decir, hay una regla de oro, si esto se dispara cada vez más, hay que tratar de bajar lo más que se pueda la circulación de la gente, que es la circulación viral. ¿Cuáles son esos municipios? ¿Nos puede contarles que mañana empezarían con medidas más restrictivas? Ayer, ayer, ya empezó, por ejemplo, el municipio de Chivilcó, y estuvimos trabajando todo el día con el intendente, él está muy preocupado, porque encima, el informe de las variantes, ya de 20 personas que se mandaron a testear, de una muestra, una muestra, de 20 personas que se mandaron a testear, que tenían alta carga viral, 11 son de la variante británica, y 3 de Manaus, es decir, de 20, tenemos 14 que son de variantes ya de las que tienen mucho más grado de contagiosidad, que disparan más rápido los contagios. Pero esto no quiere decir que sea solamente esto, en esta municipalidad, se va, dentro de, creo que de minutos, se va a dar a conocer la información de este proyecto que se llama País, que se pesquisa en muchas ciudades de todo el país de qué virus se están dando vuelta, y vamos a ver qué trae, pero yo intuyo, ya por lo que estoy viendo, todos intuimos, que ya tenemos una circulación comunitaria bastante más importante de estas variantes, que van a salir en este informe número 19, muchas más de las que teníamos en el informe número 18, de hace apenas tres semanas. Por lo que lo escucho, si usted fuera, valga mi equivocación del comienzo de la nota, el Ministro de Seguridad de Nación restringiría más. Estamos conversando, Reylando, estamos conversando todo el tiempo, yo creo que si todo sigue como hasta ahora en crecimiento de casos y verificación de que cada vez más tenemos presencia de las variantes más contagiosas, va a haber que tomar algunas medidas extras. Estamos convencidos de que eso va a ser así, vamos en el día a día, vamos a ver la repercusión de lo que estamos haciendo ahora, mínimamente deberíamos, si no aplanar la curva, pero bajar drásticamente la velocidad de crecimiento de casos. Mientras vamos observando otras variables y mientras vamos vacunando. Nosotros estamos hoy ya en condiciones de decir que hacia fin de esta semana vamos a tener prácticamente el 100% de todos los mayores de 70 vacunados, vamos a también a aumentar un poco la vacunación en la medida que nos vayan, que dispongamos las dosis en esta semana de los menores de 60 empezando por por los que tienen comorbilidades que ahí estamos en un 30% de cobertura, entonces vamos a tratar de hacer eso en la medida que vayan llegando más vacunas, ustedes vieron que ya tenemos la posibilidad de aplicar tranquilamente 100.000 dosis diarias, obviamente se va regulando de acuerdo a la disponibilidad, pero ya hemos llegado a días de 92.600 dosis sin ningún tipo de problema, es decir, que si tenemos vacunas y aprovechamos estas tres semanas, podemos avanzar muchísimo y proteger a las poblaciones de más riesgo, pero necesitamos ganar tiempo. Ministro, buen día, ¿cómo le va? Federico Yáñez lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal? El viernes se publicó un decreto del cual obviamente se estuvo hablando el fin de semana donde se ampliaría o tendría... Perdón que no... Perdón que se perdió... ¿Hola? ¿Hola sí? ¿Me escucha ahora? Ahora sí. No, le decía, el viernes, para aquellos que no sepan, se publicó un decreto que habla que ante una disparada de casos el gobierno podría extender el horario de provisión e incluso suspender las clases presenciales. Quería saber hasta qué punto se va a esperar para hacer efectivas esas medidas, yo entiendo que esto es dinámico obviamente, y si esas medidas también se aplicarían a las fábricas, que es otro de los focos donde se destacaba que cumplían los protocolos pero que también podrían verse afectados. Mire, nosotros vamos a la línea general de este año y pico fue proteger lo más que se pueda la producción industrial, la producción de la construcción, la agrícola ganadera y obviamente con todos los protocolos. Yo interpreto que eso va a seguir así, se va a intentar mantener la actividad económica a ese nivel hasta donde se pueda y obviamente los lugares donde se junta mayor cantidad de gente habrá que restringir más, ajustar mucho más los protocolos y seguir evaluando. cuando yo miraba algunos shopping me mandan a decir no, pero el aforo está cumplido. La verdad, aquí uno ve las imágenes y si el aforo está cumplido, bueno, habrá que trabajar sobre el aforo porque es mucho lo que estaba. Entonces, me parece que hay que para trabajar todavía en medidas de restricción por ahí sin hacer un cierre absoluto de algunas actividades hay para trabajar pero en general, en general, todo el sector científico, médicos, terapistas, enfermeros, dueños de las grandes empresas de medicina prepaga, ahorras sociales, todos ustedes lo han visto este fin de semana al unísono estamos diciendo que hay que que va a haber que seguramente va a marchar hacia mayores medidas de restricción. O sea que las clases podrían ser de los primeros en verse afectados antes de los cierres. Podría ser y fíjense que no es por el tema de la escuela en sí donde con los protocolos estrictos parece ser que no es un lugar de contagio pero obviamente todo lo que sea desplazamiento en el transporte uno sigue viendo imágenes en el transporte que no nos gustan no, 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 no estamos conformes por más que se tomen medidas que han restringido uno de los colectivos de los ómnibus de los trenes los subter y la verdad que no es lo que uno espera al nivel que estamos esperaríamos que por ahí se tenga que bajar más ese nivel de circulación obviamente va a ser un año diferente al anterior porque tenemos la vacuna porque aprendimos muchas cosas que sí se pueden hacer con cuidado y otras que no pero básicamente por un tiempito me parece que mientras vacunamos más vamos a tener que ir a un sistema de mayor restricción si los números siguen cayendo como hasta ahora ministro nos soqueo a todos los que somos parte del mundo de la comunicación muerte de Mauro Viale ¿qué le pasó a usted? me cuesta mucho hablar de Mauro porque perdón tenía un cariño especial por Mauro un periodista que además de todo en lo personal me trató siempre con mucho respeto respeto y me ganó mucho realmente me ganó mucho me parece que a usted le pasa lo que nos pasa a muchos que más allá de la cercanía o no creo que las figuras populares muy conocidas nos remiten a la peligrosidad que tiene esta pandemia a la incertidumbre y la fragilidad que nos deja a todos sí, tan cual lo de Mauro es muy duro porque además era un buen tipo muy buen tipo muy buen periodista muy respetuoso todos tendremos nuestros más o nuestros menos pero la verdad que era un tipo que uno lo quería lo quería como periodista mire que hoy es raro ¿es raro querer a un periodista? no que es raro que uno quiera a muchos periodistas entonces cuando cuando uno de los que no le tenía estima le fallece le duele mucho duele que fallezca cualquier ser humano pero uno no puede ser hipócrita aquellos que realmente no les tiene un gran cariño es como que fueran un familiar les pega más ¿no? claro sin duda ministro no sé si quiere decirnos algo más no que nos sigamos cuidando es una súplica ya la verdad que si logramos si logramos tomar un poco más de conciencia por ahí ni siquiera hay que ajustar medidas coercitivas o medidas de gobierno pero bueno si no va a haber que hacerlo cuidemos un poco más en un mes mes y medio tenemos a nuestros mayores y a la gente de mayor riesgo mayoritariamente ya con algún grado de protección más importante hagamos un esfuerzo más ese es el pedido una y otra vez y en esto estoy hablando de no solamente desde el lado del funcionario político estoy hablando por todos mis colegas compañeros de trabajo de 32 años en hospital público gracias ministro muy amable no por favor gracias a usted el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires Daniel Goyán